Muy buenos días amigos, cuando llega Semana Santa, ¿verdad que todas las redes se inundan de recetas de bacalao? Por la cuaresma, por lo que sea, bueno yo te he de decir que bacalao en mi casa todo el año. En el canal vete a la barra de YouTube y pon Guille Rodríguez Bacalao y vas a ver qué cantidad de recetas que tenemos de bacalao, porque en mi casa se prepara bacalao todo el año y me gusta compartirlas con vosotros. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque aquí siempre vas a encontrar recetas de bacalao. Y hablando de bacalao, hoy vamos a hacer una tortilla de bacalao. La tortilla de bacalao que vamos a preparar es una genialidad de la arquitectura, cocinería. Utilizando técnicas de cocina muy modernas y súper avanzadas, con temperatura, grados, confitado, ya verás. Ya verás, no te asustes, vamos a ver una tortilla de bacalao como se prepara en las sidrerías vascas. Ya verás. Ingredientes muy pocos y muy fáciles y muy asequibles. Mirad, bacalao al punto de sal. Este está, pues como dice el nombre, desalado al punto de sal. Lo pruebas un poquito y tú decides el punto de sal. Lo puedes comprar ya desalado. A mí me gusta desalarlo personalmente, ya lo he contado alguna vez. Un poquito de verdura. No puede faltar en una tortilla de bacalao. Cebolla, pimiento verde italiano y ajo a cascoporro. Unos buenos huevos, una sartén antiadherente, aceite de oliva y poco más. Lo primero que hacemos, confitar el bacalao. Algo complicadísimo, ya verás, la temperatura, todo lo que te decía antes. Madre, ya verás. Confitamos el bacalao a 70 grados. Madre mía, ¿dónde está el termómetro? Mira, mirad lo que hago. Yo utilizo un recipiente alto y así no utilizo, no gasto, tanto aceite. Y tenemos que conseguir que el aceite esté aproximadamente a unos 70 grados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mira, muy fácil. Calentamos el aceite. Y aquí viene un truqui, que siempre lo cuento cada vez que hacemos recetas de bacalao confitado. Ponemos un poquito de agua, así muy poquito en el aceite. ¿Por qué pongo agua en el aceite? Porque sé que el agua hierve a 100 grados. Así que cuando veas el agua hervir dentro del aceite que va a empezar a borbotear, sabemos que tenemos 100 grados sin necesidad de ningún termómetro. Vamos a esperar que ocurra eso y seguimos. Bueno, ¿ves cómo hierve este aceite? Ya tenemos el aceite a 100 grados. Lo apartamos aquí y ahora miramos el reloj porque vamos a esperar 5 minutos antes de sumergir nuestro bacalao, que se va a confitar solo automáticamente. Mientras esperamos esos minutos, esos 5 minutos, que el aceite baje de temperatura, vamos a ir troceando la verdura. Cebolla, la pelamos y la cortamos muy fina. Estamos en 5 minutos con el aceite y vamos a sumergir el bacalao. Los trozos más gruesos los pongo al principio y van abajo. Donde hay más calor, ¿veis? Los pongo ahí. Y encima, pues pongo los trocitos más finos. Estos que son de colita y así, que necesitan menos calor. Y no tenemos que hacer nada más que esperar un poquito, porque con el calor residual que tiene el aceite, que está a 70 grados ahora, se va a confitar el bacalao perfectamente. Con el pimiento verde, pues vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar el pedúnculo, las semillas, y lo vamos a cortar a tiritas finas. ¡Hala! Y ahora vamos a poner dos dientecitos de ajo. Lo vamos a laminar. Tenemos la verdura lista y la vamos a poner a pochar en una sartén con un chorrete de aceite de oliva. Ojito. Una guindillita que le voy a poner de cayena. ¿Lo veis? Así, una hermosa para darle un poco de alegría. Y también, pues unos granitos de sal. Fuego medio y vigilando. Menos días, vecino, pero si a ti no te gusta el bacalao. ¿Sabes lo que te voy a hacer? Una tortilla de zanahorias para ti. ¿A que eso te gusta más, verdad que sí? Toma, anda, toma. Toma, toma zanahoria. Mientras pocha la verdurita, cosa que nos va a llevar, pues, 10 o 15 minutos y vigilando, vamos a aprovechar para preparar los huevos y para desmigar el bacalao. Los míos están a temperatura ambiente. Rompo las yemas y le damos una pequeña batida, pero muy, muy suave. ¿Lo veis? La textura del huevo. Esto es lo que estamos buscando. Vas a ver cómo ha quedado este bacalao. Mira, fíjate muy bien. ¿Lo ves? ¿Qué punto tiene más estupendo? Y la única cosa que tenemos que hacer es dejarlo, que se temple, que se enfríe prácticamente en el aceite. Ese es el tiempo de cocción que necesita. El mío ha necesitado poco más de 10 minutos en lo que hemos preparado la verdura. Por supuesto, el aceite que hemos usado es reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, mira, el bacalao ha dejado abajo unos pozos, la gelatina, pero nosotros lo vamos a decantar y decantar consiste en hacer esta operación. Poquito a poco vamos retirando el aceite. Que mira qué limpio que está, que nos sirve para todo, para freír, para cocinar. Y la gelatina queda abajo y eso es lo que vamos a retirar. Lo vamos decantando así y que no pase ninguna partícula del colágeno, del bacalao, que se queda aquí abajo hasta ahí. ¿Lo veis? Este aceite está perfectamente para cocinar o para cualquier otra cosa. Y si quieres, puedes utilizar esto pues para hacer una vinagreta o para montar un pilpil porque esto, si lo mueves un poquito así, liga. Mirad la verdura. Está casi lista. Está lo que se llama caramelizada prácticamente. Voy a retirar la guindillita que si no le tocará al cuñado y se enfada. Como el huevo estaba a temperatura ambiente, al verter la verdura así, bien caliente, ¿qué va a pasar? Pues que el huevo va a cuajar y se va a volver cremoso. Va a cuajar, pero solo un poquito. Mirad. Hago así y escurro el exceso de aceite. Simplemente he hecho la verdura. Remuevo. Vamos a dejar la verdura aquí en reposo con el huevo y en unos minutos, mientras desmigo el bacalao, vais a ver que se forma una crema de huevo espectacular. Mirad qué cosa más maravillosa que conseguimos con esta técnica. Mirad. Mirad cómo sale la miga del bacalao. Quitamos la piel y sale perfectamente el bacalao laminado. Pues ya está. Como el bacalao tiene punto de sal, a nuestra mezcla de huevo le vamos a añadir muy poquita sal y le vamos a añadir también pimienta blanca que si te has dado cuenta la pongo siempre al final. Así, así. Cuando nuestro huevo está a punto de sal ya podemos mezclar. Fijaros muy bien. Ponemos aquí las migas y ya no remuevo porque no quiero que se desarme. Aquí me quedó una escadita. Bien que la he visto. Las espinas del bacalao no son peligrosas, son muy blanditas. Y así mezclo con cuidado para que no se me desarme, como decía, la miga del bacalao. Mirad qué aspecto tiene esto. Vamos a hacer tortillas. En este momento tú tienes el power porque tienes la mezcla de huevo preparada. Lo que yo te propongo es hacer tortillas individuales. A ver Pepito, ¿a ti cómo te gusta la tortilla? A mí me gusta poco hecha. A mí me gusta el punto, a mí me gusta muy hecha. Hacemos una tortilla para cada uno que la vamos a cojar en menos de tres minutos. Una sartén calentando y yo he puesto una sartén pequeñita para hacer tortillas individuales. La sartén bien caliente. Ponemos en nuestra sartén bien caliente, mezcla así. Removemos un poquito al principio y dejamos que vaya cuajando. Dijéramos que estamos haciendo ahora una al punto. Le voy a dar la vuelta inmediatamente porque no quiero que se cuaje muy rápido. Fíjate muy bien. Una gotica más de aceite y la vamos a cuajar un poquito por el otro lado. Tortillas individuales. Qué buena, ¿eh? ¡Hala! Ya tenemos la primera. Tortilla de bacalao al punto. ¿Qué te parece? Acompañada con unos tomates cherry cortados, sazonados, un poquito de lechuga, lo que tú quieras. Tortillas para todo el mundo. ¿Tú cómo la quieres? Poco hecha. Vamos a hacer una poco hecha. Una gotica de aceite y en un momento preparamos tortillas para toda la familia. Esta es la que me tomaría yo. Cremosita, cremosita. ¿A ti cómo te gusta más la tortilla? Dímelo en los comentarios y haremos más tortillas. Esto es más fácil que quitarle una zanahoria a dulce miel. Mirad. Y lo más importante, montamos 4 o 5 tortillas en poco más de 10 minutos. ¡Qué bonitas! Coser y cantar. ¿Sabéis qué? Que me ha entrado una morriña terrible con las tortillas de la sidrería, como se hacen en las sidrerías vascas. Voy a coger otra sartén y vamos a hacer una enrollada. Para hacer una buena tortilla enrollada, como en las sidrerías, una sartén ancha y buena potencia de fuego. Yo lo estoy haciendo en inducción y aunque no es muy recomendable, me la voy a jugar. Vamos a ver. Esperamos que la sartén esté bien caliente. Importante. Echamos el huevo, removemos un poquito hacia el principio e inmediatamente empezamos a enrollar sobre sí misma. Fijaros. Le vamos a dar unos golpecitos así de muñeca para cerrar los bordes. Llegaos aquí, le tenemos que dar la vuelta y aquí hay que tener mucho arte. Fijaros, meto la espátula por debajo y con un movimiento de muñeca. ¡Sí, impresionante! ¡Pum! Y mirad, más o menos para estar hecha en inducción, no está nada mal. Se trata de que se quede enrollada con todo el relleno cremoso dentro. La cuajamos un poco por este lado y al plato. Ya está. Poquito hecha. ¡Vuala! ¡Menuda tortilla, chaval! A que no sabes cuál es mi preferida. Vamos a probarlas. Efectivamente, la tortilla como me gusta a mí más es esta. Mirad, el huevo está cremoso y casi que sale por todos sitios. Pero fijaros qué cremosidad que tiene esta tortilla. Madre mía. Los vascos sí que saben, ¿eh? Yye, para que te la comes toda. Uf, qué mal momento, por Dios. Queridos amigos, me quedo aquí pasando un mal rato con mi tortilla. Nada, deciros que nos vemos en el próximo vídeo, que cocineis mucho, que seáis buenos, que os portéis bien, que estaré aquí mismo para cualquier cosa que necesitáis. Y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. A ver, y que no hace falta que sea Semana Santa para hacer un monográfico del bacalao. Pero yo la tomo o lo tomo en cualquier época del año.